El anuncio lo realizó luego de una reunión con la cúpula militar antioqueña en la cual el mandatario señaló que con el accionar delictivo de los últimos días, la guerrilla del ELN busca posicionarse para iniciar una negociación. Se equivocan si creen que así van a tener más poder o van a llegar con más fuerza. Es todo lo contrario, porque lo que hacen son muestras de debilidad, son actos aislados, terroristas, lo que pretenden hacer ahora con el paro armado, esa es una acción contra la población civil, que además rompe con todos los cánones del derecho internacional humanitario. La orden del mandatario es continuar la ofensiva contra esta guerrilla que del 1 de enero a la fecha ha dado como resultado 51 capturas, 34 desmovilizados y un guerrillero muerto en combate. La gente no tiene la capacidad para cumplir con las amenazas que le están haciendo algunos ciudadanos y la fuerza pública, repito, está en total capacidad para mantener el orden público en las horas donde supuestamente se va a realizar este paro armado. Además, en la reunión el presidente Santos anunció que le explicará a los militares antioqueños su papel en la justicia transicional.